Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale like, comparte, comenta, comparte, comenta, también. ¿Qué tal majonis? Bienvenidos, soy al diablo, soy Oli. Ja, 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 tengo la pared porque estoy muy loco. Mientras va a llegar la temporada 10, pero mientras esperamos, que será, no sé, una semanita en el impasse entre temporadas y tal, estoy probando unas cosas con el Demon Hunter que se me quedaron en el tintero, subí un Demon Hunter en incondicionales un segundo y ya tenía equipo por ahí, así que, bueno, no me ha costado mucho, no penséis que esto es magia. Estoy probando una build de generadores con Buriza de flecha hambrienta, perforando con la flecha de frío que cada vez que perfora hace un 70% más de daño, con la esencia profana que da daño a los generadores por la disciplina que tienes y el carcajo para que penetre más la flecha y después ya lo clásico, signo de viajero, una reunión de los elementos, unidad en el cubo, la cólera del cazador, el cinturón para pegar más y más rápido con los generadores, el equipo de esencia, como os he dicho, y los bazaretes para reducir el daño al utilizar las habilidades que generan odio. La cuestión, no tengo un gran equipo, perdón, y no tengo las gemas muy subidas, 25 por aquí, 68, vale, la de la principal, la fuerza de la sencilla, sí, está 68, que no es muy alta, pero para el nivel del resto del equipo y tal, pues sí, está bien. La fuerza de los sorpresados 41 y esas cosas, pues en el cubo llevo también la reducción, el arma que reduce el condado del rencor y surcado de las profundidades que da más daño a los generadores y una unidad, como os he dicho, una unidad en el esbirro y ya está, esa es la build, estoy probando, llevamos el rencor que reduce el daño, o deberíamos, sí, preparación con rejuvenecimiento para tener más disciplina, hacer más daño con los generadores, voltereta, que no nos cueste disciplina, con reutilización y una boleadora, porque hay una variante, en lugar de, bueno, variante, estoy probando ahora con flecha hambrienta, de penetración de generadores, flecha hambrienta, pero de boleadora tienes pinta de ser muy interesante la build con la buriza, ¿por qué? Pones tres boleadoras cada vez que disparas y hay un arma que hace que la boleadora atraiga a los bichos cuando explota y otra, un carcaj que hace que explote automáticamente, cuando tenga, el arma la tengo, pero no sé cómo meterla en la build, porque si la meto, o perdemos la buriza o perdemos el arma que nos da reducción de reutilización en el rencor y es un 50% más de daño que recibimos. Esa build no la veo tan viable con el arma, pero sin el arma, aunque exploten directamente las boleadoras, atravesando tres bichos, teniendo en cuenta que la boleadora hace más daño y hace daño en área, metiéndole mucho daño de área al equipo tendría que funcionar muy muy bien. De momento os voy a enseñar cómo funciona la build flecha hambrienta de generadores. Vamos a ver qué tal, solo lo he probado una vez, he hecho una falla de tormento 13 y no ha habido problemas, así que vamos a subir un poco, vamos a hacer una 65, ¿vale? No tengo un gran equipo, ya lo habéis visto, gemas tampoco tal, ni siquiera tengo cal de san, no tengo todo ancestral, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué tal se comporta la build. Vemos qué clase de falla nos toca y veréis qué divertido, es atravesar con todas las flechas. La clave es buscar el círculo siempre y no es bueno para limpiar densidades, como veis, pero las flechas hacen, hemos visto un 33.000 millones por ahí, las flechas hacen daño. Sin embargo, esta build es buena para encontrar y matar élites. He metido una boleador ahí sin querer, desgraciadamente nos ha tocado una falla de densidad, ¿qué es eso? Rencor, ¿vale? Aún así podemos limpiar densidad porque como veis las flechas atraviesan un montón. Me estoy quedando aquí con los malditos escorpiones que dan progreso. Las flechas atraviesan un montón y cada vez que atraviesan hace más daño, así que funciona bien, ¿eh? Para limpiar densidad también. No es nada del otro mundo, pero se puede. La cuestión es lo buena que es para matar a single target. A single target es súper buena esta build porque se acumulan las flechas, van rebotando y matando bichos y va muy muy bien. No sé si me he pasado con el nivel de dificultad, ¿hay un élite? Creo que no. Estaremos bien. Hay un élite, a ver qué tal va con el élite. Tienen escudo, lo cual es malo y si me va a ir el rencor en breve tengo que tener cuidado. No sé dónde está el círculo. Y el esbirro me los atrae a melee, muchas gracias. Aún así siempre podemos estar a rango y a pesar que no aprovechamos el círculo, pues ahora sí me han puesto un círculo bueno. Estamos en frío y deberían volatilizarse, lo malo es que tiene el escudo. Pero ya morirán, ya están muertos uno y queda este. Ay no, quedan dos. Quedan dos bichejos. Como veis una falla, desgraciadamente, una falla tremendamente mala para esta build. A nosotros nos interesa, me estoy comiendo la órbita, nos interesa que haya pocos bichos y grandes. Ojalá salimos de aquí, que no tengo rencor. Ahora sí deberías morir. Aún así no vamos mal de progreso. A ver si el siguiente piso es de otro tipo de cosas porque vamos justo justo. Es que densidades altas y bichos pequeñajos que no dan progreso. Lo peor, lo peor para esta build. Por ahí otro élite. Vamos a ir atravesando aquí. Retransferamos un poco y limpiemos porque si no, no voy a poder matar el élite. Además se me ha ido el rancor. Limpiemos estos bichos. Vale, desde aquí. Vamos a matar el élite. Ahí está el élite. Uno menos. ¿Le estoy dando? Ah vale, tienen escudo estos también. ¿Pero qué es esto? Me la están jugando con la falla un montón. ¿Qué es esta falla? ¿Por qué me hacéis esto de los escudos? No se me ha ido el rancor ahora, ¿no? Élite muerto. Como veis tampoco he tardado mucho en matarlo. A pesar de que tenía escudo y que estaba mal colocado. Los generadores hacen mucho daño. Cuando tengan la disciplina máxima, que todavía me faltan. Me faltan como 15 disciplinas y se nota. Cada uno de disciplinas un 40% más de daño a los generadores. Para que veáis si se nota. Cuando tenga un arma ancestral. Cuando tenga las gemas subidas. Esta build es viable. Es viable. Lo advierto. Es un poco extraña porque necesito velocidad de ataque. Quizá una potenciadora del dolor. No estoy muy seguro. He de estudiar ahí. Es un poco extraña porque estás simplemente usando generadores. Pero es efectiva. Es efectiva. No va mal. Estamos en rayos. Además he contemplado la posibilidad de ponerme otro generador. Por ejemplo una boleadora. La de rayos. No sé qué hace. Creo que no es muy buena. Pero aún así la de rayos es la ideal para tener en cada rotación de la reunión de los elementos. Pues poder usar los dos generadores. En frío uso para tener tiempo de uno a otro. Porque son alternos. En frío uso la flecha hambrienta. Y en rayos uso la boleadora. Y además la boleadora es mucho mejor para matar densidades. Mirad. Mirad la boleadora por ejemplo. No llevo nada de... Bueno esto no son densidades. La próxima densidad. Aquí hay un poco. Vale. Vamos a tirar boleadoras. En teoría deberían explotar. Más o menos. Es mejor para limpiar densidades como habéis visto. Pero... Pero hace menos daño. Sobre todo a single. Bueno y densidades tampoco es una maravilla. Debería potenciarla un poco. Es que también llevo daño de flecha hambrienta. Ahí se nota. Está diseñada para flecha hambrienta esta build. Se nota mucho ahí un élite. Los élites son buenos para mí. Son buenos para mi build. Perfecto. Perfecto. Vamos a meter ahí unas flechas que van rebotando. El rencor lo tengo up. Estos bichos... Me metí en un apuro, no. Estos bichos me están crujiendo. Encima no les estoy dando bien porque hay mucho bicho. Ahora, ahora, ahora limpiamos. Llega frío pronto después del físico y ya está. El frío deberían morir fácil. Si las doy. Perfecto. Let's down. A ver si el siguiente piso que ya deberíamos encontrar las salidas mejor porque las densidades son malas para esta build. Ya lo he comentado. Vamos a dejar unos bolagaros ahí. Y deberían morir más o menos. Eso y unas flechas hambrientas que dejamos atravesando. Vale. Suficiente. Vamos a ver el siguiente piso. Un channeling. No nos sirve para nada. Solo para tener el rencor todo el rato a ver si este piso es mejor. Y para usar el salto acrobático muy a menudo. Si parece mejor. Hay menos bichos. Dan más progreso. Eso está bien. Vamos a ir avanzando. Y dejando flechas hambrientas. Ha salido un círculo. Nos metemos en el círculo. Siempre hay que aprovechar los círculos que no lo estaba haciendo bien hasta ahora. E intentar tener la pasiva de 60% de daño cuando no tienes bichos alrededor. También siempre que se pueda. Bueno. Busquemos élites. De hecho con esta build debería buscar élites todo el rato y no pararme la densidad. Es tontería. Es tontería. Ahí hay un élite. Bien. Vamos a meter unas boleadoras. Matamos aquí unos bichos. Otra vez rencor. Y ya más o menos. Queda menos densidad. Las boleadoras. No. No. En este momento no son más eficientes que la flecha hambrienta. La verdad. Es más efectiva la flecha hambrienta. Vamos a aprovechar el círculo. Limpiar esto. Ya queda poquito. Y me están crujiendo con él. La profanación. Vamos élite. Desgraciadamente creo que estoy tirando las flechas mal. Porque se van muy lejos y no atraviesan. Desde aquí es mejor. Ahí pegan a la pared. Se pegan a la pared. Después vuelven a atravesar. Sí. Así recibe más daño el bicho. Y se muere antes. Como debe ser. Vamos a pillar las boleadoras. Y nos vamos aquí. Bueno. Vamos justicos. De progreso. Pero como os he dicho. Está en pañales el personaje. Es decir. La build. Sí. Estoy probando a ver cómo funcionan las mecánicas. Y el gameplay de la build. Pero el equipo. Las gemas. Los niveles de leyenda incluso. Todo eso está en pañales el personaje. Por eso le falta. Le cuesta ahí una 65 al pobre. La arma no es ancestral. Es que pobrecito. Pobrecito. Mejor dicho. Uy. Me he metido en un apuro. Probablemente. Me he metido al Cano. Se me ha ido el Rekord. Vamos a colocarnos mejor. Hay un élite. Nos lo ponemos por aquí. Frío. Y vamos a atravesar a todos los bichos. Como veis van cayendo de todas formas. Parece que no. Pero las flechas no se ven mucho. Porque son así azulicas. Pero van atravesando. No veo nada. Voy a colocarme mejor. Espero que no se vea el Rekord. Se va en breve. Eso ha sido arriesgado. Voy a limpiar un poco por aquí. Vale. Este aquí. ¿El élite dónde está? Ahí está. Media vida. Y ahora debería morir fácil. Vamos a apuntar al élite. Vamos. Vamos. Vamos élite. Vamos élite. Ahí. La situación de frío. Voy a tomar pocín por si acaso. Y ahí está. El élite muerto. En breve. Ya. Y seguimos. Es una build para cazar el élite. ¿Eh? De hecho, no la estoy jugando bien. Pero es la segunda partida. La primera partida que juego una falla. Que más o menos supone un reto para el personaje. Y bueno. Así descubro más o menos cómo hay que jugar la build. Vamos a meter unas boleadoras aquí. Desgraciadamente el bicho me dejaron todos. Aquí unas boleadoras también. Esto es una gran necesidad. Mirad cómo explotan con las boleadoras. Vale. Suficiente. Lo bueno de las boleadoras y del tema de la build de atraerlos. Es que se aprovecha muchísimo el daño de área. Porque están juntitos. Y con una itemización decente. Tiene que ir muy bien eso. O sea, tía de bicho. No vamos a meter boleadoras aquí. A ver si lo puedo explotar todo. Vale. Sí. Más o menos. Y eso también. Suficiente. Creemos densidad. Y otra vez boleadoras. Truco se ha ido eternando me parece a mí. O sea. Usar la fecha... No he proqueado de milagro. Usar las boleadoras para limpiar las densidades. Y usar la fecha ambiental para los single targets. Sí. Yo creo que ese es el futuro. El futuro de esta build. Él está jugando mal hasta el momento. Porque las boleadoras parece que no. Pero son mucho más efectivas. Tardan un poco... Engañan porque tardan un poco ahí en explotar. Y parece que no limpias. Pero son mucho más eficientes. Aquí hay un élite. A la hora de limpiar densidades. No tengo rencor. Hay que tener cuidado. Salgamos de ahí. Rencor A. Vamos a limpiar densidad. Y después matamos el élite al single. Que no sé dónde está el élite. Está aquí metido. Bueno, luego se está por abajo. ¿Dónde está el élite? Ah, está ahí detrás. Vale. Vamos a limpiar aquí densidad. Hay que tener cuidado. Que le queda poco rencor. Y aquí hay mucho arcano. Voy a meter aquí en la cueva. No. Se me fue el rencor. Dios. Poción. Rencor otra vez. Y ahora sí. Están en línea. Debería ir bien. ¿He bloqueado? Sí. He bloqueado. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Maldito arcano. Voy a ir para atrás. No quiero morirme. Que no pasaría nada. Porque es un personaje prueba sin más. Pero prefiero no morirme a poder ser. Se me ha ido el rencor. Ahora mucho cuidado. No tengo proc. Rencor otra vez up. Y ahora sí. Vamos a intentar matar este élite asqueroso. Que el arcano y la órbita. Y el agujero de gusano. Que me ha dejado pillar. Y ha sido una mala decisión. Me la ha jugado bien. No ha hecho bloquear. Tampoco pasa nada por bloquear de vez en cuando. Simplemente es algo arriesgado. Puedes morir. Esa es una cosa. Estoy en frío. Las fechas están haciendo su trabajo. Rencor en breve. No estoy usando el grito de los lobos. Ahora sí. Un poquito más. Tres bolicas para mí. Y volvamos. Ya casi tengo el proc otra vez. ¿Cuál es buena noticia? Y toda esta densidad la he matado en el proceso. Más o menos. Más o menos la hemos matado. Vamos a ir avanzando. Aquí hay unos buenos bichos. No tengo rencor. Pero voy a meter ahí unas voladoras. Sí. Las voladoras les cuesta. Les cuesta limpiar. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que la build está orientada a flecha ambienta? A ver si puedo limpiar esto antes de que me maten. Más o menos. ¿Qué es este pilón? Un conduit. Lo que necesitamos. Necesitamos esto, la verdad. Hemos tenido muy mala suerte con los pilones. Hay que tenerlo también en cuenta. Nos ha tocado un channel que no nos sirve de nada. Y no nos ha tocado nada más. O sea... Fatal la suerte. Con un pilón de poder. Un... Yo qué sé. Speed. Nos viene muy bien. O cualquier cosa. Conduit. Cualquier cosa es la mejor que lo que nos ha tocado. Ahora nos ha tocado un conduit. Y con el conduit, como veis. Doble elite aquí. La cosa... Pues... Es otro rollo. Es otro rollo. Hay que tener cuidado porque no tengo... Se me ha ido el conduit ya. No tengo rencor. Ahora sí. Vamos a terminar de matar a estos dos elites. No les estoy dando de delante. Mal hecho. Aquí. Con este. No sacamos el boss. Pero casi. Un 1%. Va. Y el boss es... Es... Buena. La build es buena contra bosses. Por eso no necesitamos mucho tiempo de sobra. Ahora sí. Hemos ganado. Solo con un pilón. Mirad lo que hemos ganado. Ay. Si nos hubiesen tocado... Bueno. Buenos pilones. De todas formas. Ya os digo. Es un nivel bastante aceptable. Para tener... Teniendo en cuenta. Mira cómo está la build. Mirad cómo baja la vida el boss. Y eso que estoy a melee. Bueno. Eso que estoy a melee tampoco influye. Rebotan todo el rato las flechas. Le dan. No influye siempre que tengamos la activa que vamos ahí abajo. La pasiva de... Del equipo. Me encanta. Así que el target es súper buena esta build. Súper buena. Todo el rato rebotan las flechas en... Forlash. Bueno. Ahora que hay copias. A lo mejor se hacen un lío. No hay paredes. Pero matamos los bosses rápido. Es una build que tiene potencial. En serio. En cuanto la voy a ir jugando. Os la quería enseñar. Más que nada porque era una cosa que tenía en el tintero. Mañana os enseñaré la de boleadoras. Lo toquearé un poco. Y jugaremos con boleadoras. A ver qué tal va. Aunque lo ideal es combinar las dos. Y eso. Os la quería enseñar porque... Creo que tiene mucho potencial. Mucho, mucho. Hay que subir las gemas. Y mejorar el equipo. Pillar una buena buriza. Es fundamental. Mirad. Es que el arma deja mucho que desear. Subir las gemas. Pillar un buen equipo. Meterle cal de San. Y esto puede hacer cosas. En serio. Hep. Hep. Y ya... No sé. Ya pensaré. Tengo que probar también la... Si con el arma creo que es... Creo que es un arma. Estoy seguro. Hay un ítem que hace que la flecha elemental. En lugar de costar odio. Genere odio. Y tengo que probar a ver si... Al generar odio. La considera... Para ciertas cosas que ponen... Es que también depende de cómo lo hayan traducido. Para ciertas cosas como el cinturón que pone... Tus habilidades primarias atacan... Tal... Infligen... Primarias... No. Pero por ejemplo... Para las brazaletas que ponen... Las habilidades que generan odio... Si funcionaría. No sé. Hay que... Hay que probar. Tus generadores de recursos... Hacen más daño. Vale. Si la flecha elemental pasa a generar recursos... Lo contempla el bonus de daño de este equipo. Es lo que tengo que mirar. Porque la flecha elemental... Es mucho mejor que los generadores primarios. Es verdad. Es el próximo experimento que haré. Mientras llega la temporada. Si me da tiempo. Y... También... Mientras tanto... Pues os iré enseñando otras... Variantes de la build. Estoy... Y preparándome para jugar con el bárbaro. Ya sabéis. Seguramente toca el bárbaro. Quedan unos días para empezar la temporada. Pero... Ya ha habido bastantes votos... En el bárbaro. Y tampoco preveo que vote muchísima gente más. Porque el canal... Ahora que ha empezado de nuevo... Tiene... Poca difusión. Pero ya llegará. Que tengáis un buen día. Tarde o noche. Nos vemos. Chao.